Hola que tal amigos de Gente Beta México Oficial, pues bueno, ya va a ser el sorteo de la pareja de betas aquí Becky nos va a ayudar a sacar los papelitos, no participaron muchos, suenan como 15 a ver saca el primer papelito Becky el quinto papelito es el que va a decirnos quien va a ser el ganador de la pareja de betas cortesía de Tarek Zabak de Betafarm Querétaro Daniel Ramírez es el primero que queda descalificado por así decirlo y el segundo es Daniel Canul Daniel Canul, segundo que queda ya descartado Roberto Garibay tercero vamos a ver, este es el cuarto boletito gracias por participar y comentar los que contestaron el cuestionario pues fueron estas personas estos amigos, compañeros del grupo Otoniel Mejía cuarto el ganador se va a poner de acuerdo con Tarek, él es de Querétaro y él les va a enviar la pareja compren y tiene betas de buena calidad ahí tiene su página Querétaro Betafarm, aquí les dejo el link, aquí abajo se los voy a dejar y el ganador es, aquí vamos a ver, Jorge Ortiz Valenzuela él es el ganador, para que te pongas en contacto, ahorita te mando inbox o déjame, coméntame tu facebook para aquí en los comentarios para, o tu teléfono, whatsapp, etc. para mandarte mensaje ahorita muchas gracias por participar amigos, feliz día de el amor y la amistad y pues ahí estamos en el grupo ya voy a empezar a subir videos de nuevo y pues nos vemos en el siguiente, denle like y hasta luego ¡Gracias!